No tendré una como tú Lo añoro Y que al tenerla no me asustaré Lo juro, acostumbrado yo a tener Siempre paciencia Para guardar el gran momento ¿Qué será? No tendré una como tú Tan linda Y que al hablarle yo de amor Se entregue a mí Y que sienta lo mismo que yo Si es que tiene sentimientos Para darle Mi corazón Y que al haber No tendré una como tú Tan linda Y que al hablarle yo de amor Se entregue a mí Y que sienta lo mismo que yo Si es que tienes sentimiento Para darle Mi corazón Si es que tienes sentimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video